Buenos días, vámonos con una sorpresa del teléfono cincuenta y cinco cincuenta y dos sesenta y tres cero noventa y siete siete. Tú me puedes llamar a este teléfono y yo te ayudo con muchísimo gusto. Cincuenta y cinco cincuenta y dos sesenta y tres cero noventa y siete siete. José Hernández, buenos días. Buenos días, Gabriel. Mucho gusto, ¿cómo estás? Pues aquí, desmañándome un poquito. Vale la pena, ¿no? Sí, exactamente. ¿A quién le quieres dedicar la sorpresa? A mi nieta. ¿Cómo se llama y cómo se apellida? Ella se llama Melany Matus Mejía Hernández. Digo Hernández, perdón. ¿Hernández Mejía? No, Matus Hernández. El que me confundí con el nombre de mi hija, le puse Mejía también. Ok, su apellido es Matus, entonces. Ajá. Ella es hija de... Yuridiana. Muy bien. ¿Qué canción le quieres dedicar? Pues, está una de mi pequeño niño, o si le puedes preguntar a ver cuál es la que le gusta a ella. Va, me late. ¿En dónde vives, José? Yo acá por el Álvaro Obregón. ¿Y a qué te dedicas? Soy taxista. ¿Ya estás trabajando? No. Es que fui y me mandaron a la leche. Ok, José. ¿Y me escuchas de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en tu taxi? Uy, si vieras que tengo ya casi como unos 20 años, Mara. Este, ahora sí que estándote oyendo en la anterior, no te digo la... Esta porque se ve un poquito feo, ¿no? Pero, este, desde antes he estado... De hecho, no sé si te recuerdes que te mandé un banderín de tu equipo, del Guadalajara, que me dijiste que lo ibas a poner en tu bochito. Mil, mil gracias, que por cierto, se salvaron las chivas. Están a tres puntos de que se vaya uno a tres, que regresen, ¿eh? Bueno, pues ya sabes, son cosas del oficio. Muchas gracias, José. Gracias por el banderín. Muchísimas gracias, eres muy amable. ¿Ya estás más tranquilo? Ya, ya, ya estoy. De repente te oí muy nervioso, pero yo aquí te ayudo. Ya estoy listo para darle la sorpresa a tu nietecita, ¿ok? Ok. Le voy a preguntar cuál es el artista favorito de ella. Ok. Aquí vamos con Melanie. Son las seis de la mañana con ocho minutos. Buenos días, Melanie. Hola, buenos días. Soy Gabriel Roa. Mucho gusto. Ah, mucho gusto. Queremos darte estas mini mañanitas, porque hoy es tu cumpleaños, hermosa. Sí, muchas gracias. De nada, para que todo México se entere que Melanie Matus Hernández hoy está cumpliendo añitos. Enhorabuena, Melanie. Ah, gracias. De nada. Te quiero también regalar una canción. ¿Cuál es tu artista favorito? ¿Quién te gusta cómo canta? Pues la verdad no tengo artista. ¿Te gusta Cristian Nodal? ¿Qué? Alejandro Fernández. Eh, no. ¿La banda MS? No, la primera. Ok, ok, perfecto, perfecto. Y la otra. Te quiero regalar un pastel por tu cumpleaños, Melanie. ¿A qué hora te vas a la escuela? Ah, pues me levanto a las seis y entro a las siete. ¿Sales de la casa a qué hora? Exactamente a las diez para las siete. Le voy a pedir a la máscara que se apure, que llegue exactamente diez para las siete, para que recojas tu pastel, ¿sí? Sí. Entonces, avísenle a la máscara que se lance el Álvaro Obregón, por favor, de una vez, para entregarle su pastel. ¿Mande? No, nada. ¿Todo bien? Sí. Ok, y ahora te voy a pasar a la sorpresa más bonita de todas. Adelante, compadre. Hola hija, buenos días. Ay, hola abuelito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Ay, un poquito emocionado, este, pues este detalle es para ti y para, ahora sí que también, ya ves que acaba de pasar también el santo de tu mamá, pero pues no me pude comunicar, pero pues ahorita contigo tuve la suerte y pues hay el pastel para las dos. No hay muchas felicidades, hija, que te la pases bien y pues ahí, espero que todos estén bien, tu hermanito también. Sí, ahora sí que estoy contento por que haya entrado la llamada y pues, ahora sí que te deseo lo mejor, hija. Sí, abuelito, muchas gracias. Y pues, la roa te va a dedicar la canción que, bueno, que él te va a poner y pues muchas felicidades, hija. Sí, abuelito, muchas gracias. Dios los bendiga. Igualmente, hija. Igualmente, hija.